La campaña de adquisición de lentes para los maestros lanzada por la anterior Secretaría General de la Sección 30 del CENTE resultó ser un fraude pues a pesar de haber levantado las solicitudes de pedido y de descontarle a los maestros el costo de los lentes, estos jamás llegaron a sus manos. Cabe recordar que dicha campaña fue realizada por el titular del Área de Seguridad Social del anterior Comité Seccional, José Guadalupe Puente, en el auditorio del edificio de la Sección 30 del CENTE.